En Tuxtla Gutiérrez, la ciudadanía aún mantiene vigente la costumbre de llevar flores al panteón el 10 de mayo, ya que en esta fecha se recuerda con nostalgia a la que representó el pilar de las familias. Comienzan a venir desde el 8, 9, 10 de mayo, vienen a dejar sus florecitas y sus muertos. Venimos a dejar la luz y venimos a demostrar el cariño que tenemos y a darle vida, a los que se fueron, porque mientras tú los recuerdes, ellos no morirán jamás. No los dejemos morir, tenemos que venir a verlos y a ser generosos con ellos como lo fueron con nosotros cuando ellos nos cuidaron, nos vieron. Sin embargo, aseguraron que esta costumbre se ha ido perdiendo entre las nuevas generaciones. El mercado municipal ubicado en el centro de Tuxtla, en vísperas del 10 de mayo, lució casi vacío. Se han perdido mucho, hay gente que viene cada año, nada más preguntan, no, va hacia el patio. Yo cada año a Todos Santos, en Todos Santos nada más vengo, dicen, no, se han perdido mucho. Los amores a la familia, a nuestra madre, a nuestro padre, pues. Y uno, pues ya, uno, todos unos viejos, uno tiene tías, costumbres de antes, son ya arraigadas, que hace falta. Yo, así como ahorita, vine a poner flor, a barrera, a hacer aseo, así, todo. Estaban acostumbrados a los tíos, pero la gente joven ya no, no quiere. No, ahorita ya no está entrando mucha gente como primero que venía, el 10 de mayo se llenaba, el día 8, ahorita estuvo bien, bajo, bien tranquilo estuvo. En la ciudad capital, existen más de seis panteones municipales y ejidales. Para el 10 de mayo, estos espacios reciben a las personas que aún acostumbran a dejar flores, en donde están los restos de sus madres. Sí, venimos porque aquí tenemos enterada a nuestra madrecita, de parte mía, abuelita de mi sobrina, y también aquí está mi hermana, que es la madre de ella. Y entonces, en atención al cariño que le tenemos a ellos, y a su recuerdo, venimos a florear, a alegrar un poco el lugar donde están, y a ponerle una luz. No deben olvidar de sus seres queridos, al contrario, hay que recordarlos. Y principalmente en estas fechas, sí, eso es lo que les diría, que lo recuerden, que lo recuerden. Si es que tuvieron amor, cariño, o se entendieron con la familia, deben estar presentes. Invitaron a la ciudadanía a no olvidar a los seres queridos, que ya no están con vida, y a visitar los cementerios, con más frecuencia y no solo en estas fechas. Que no las olviden, porque cuando el ser se olvida, es cuando muere. Que no las dejen morir, que las sigan teniendo vivas en sus recuerdos. ¿Sí? Que vengan a visitarlos, a verlos, a darles su oración. No solamente hoy, siempre, siempre. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!